No sufrirme el doy dolor No dio la vida intachable Cuide todos los que tengan Es un beso roindecida Soy hijo y no sabe Dios Fue padre, nunca lo he sido Que me castigó el Señor Por lo malo que yo he sido Que me perdone Dios O me mande mi castigo Por lo malo que yo he sido ¡Suscríbete al canal!